Señor nuestro Dios Seleva tu amor Oh Señor nuestro Dios Que a mirar en tu nombre Por toda tierra Tu nombre Hasta el cielo Seleva tu amor Con la boca de los niños de pecho Afirmas tu gloria oh Señor Y reduces al silencio Enemigos y rebeldes Oh Señor nuestro Dios Que a mirar en tu nombre Por toda tierra Tu nombre Hasta el cielo Puede ser el hijo del hombre Para darle poder Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste Poco menos Que los ángeles Que los ángeles de gloria y de honor Lo has coronado Lo has coronado Todo lo has sometido Bajo sus pies Bajo sus pies Oh Señor Amén 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 Gracias.